En la tradición de los congresos salas, siempre se le da a figuras fundantes, a grandes maestros que han marcado el quehacer de la sociología en cada país. Y acá, el comité organizador y nuestra vicepresidenta Ana Rivar han tenido la gentileza y el honor que me hacen de pedirme coordinar esta actividad inaugural porque siempre es una actividad que es a la vez un homenaje, en este caso a dos grandes pilares. Al sociólogo Tomás Mulián, de nacionalidad chilena, pero corazón latinoamericano, que ha dejado una impronta en toda la sociología latinoamericana. Y a Jerónimo de Sierra, otro de los pilares de la sociología latinoamericana de nacionalidad uruguaya. Vamos a empezar primero con unas palabras, habíamos pensado una cosa más de diálogo, pero el profesor Mulián prefiere tener un texto un poco, digamos, más unificado. Y entonces le vamos a dar las palabras primero para que él nos cuente sobre el desarrollo de la sociología en Chile en los últimos 40 años. Quiero decirles que el profesor Mulián es sociólogo, premio nacional de ciencias sociales en Chile, investigador de ciencias sociales del sistema universitario allá, sobre todo en el campo de la sociología política, ha hecho grandes aportes a todo el desarrollo de la sociología política latinoamericana. Vamos a escuchar entonces al profesor Mulián en su disertación. Y luego pasaremos a Jerónimo y luego un diálogo para seguir con la propuesta de Ana de una sociología más dialogada. Bueno, se nos pide hablar de América Latina y la sociología en los últimos 40 años. Bueno, para poder tratar ese tema, tendría yo que ser un sabio. Y pese a mi esfuerzo no lo he conseguido. Bueno, entonces me voy a tener que enfocar en el desarrollo sociológico que conozco, que es el desarrollo sociológico chileno, tratando de conectarlo con los contextos latinoamericanos y con los contextos mundiales. Como digo, voy a leer, porque escribí un texto y al escribir un texto quedo atrapado en él. Bueno, partiré con algunos datos para hacer comprensible el problema del desarrollo de la sociología en Chile, con algunos datos sobre la trayectoria de la sociología en ese país. Las primeras escuelas de sociología se fundan en Chile en 1957 en la Universidad de Chile y en 1958 en la Universidad Católica, en 1961 se crea una escuela de sociología y un instituto de investigación en la Universidad de Concepción en el sur de Chile. Entre 1957 y 1959 se crea en Chile la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que va a tener una importancia decisiva en el desarrollo de la sociología chilena. Un organismo internacional patrocinado por UNESCO, en el cual había una escuela de sociología en cuya dirección estuvo largo tiempo el sociólogo español José Medina Echeverría, exiliado republicano quien antes había dirigido el Centro de Estudios Sociales del Colegio de México. Una parte de América Latina, en el momento que surge la sociología en Chile, entre los años 50 y 60, está gobernado, como sabemos, por dictadores. Dictadores caudillos, como se les llama posteriormente. Podría en Perú, el primer roja espinilla en Colombia, porque después evoluciona, Pérez Jiménez en Venezuela. También habían aparecido algunas expresiones de populismo con Perón en Argentina, Velasco Ibarra en Ecuador. El primero, como sabemos, derribado en 1955 por militares contrarios a su modelo. En Chile, la década inmediatamente posterior, la del 60 y principios del 60, es el largo camino hacia el reformismo democracalistiano y luego hacia el gobierno de Allende. ¿En qué contexto internacional? En un mundo post-mayo del 68 en Francia, el primero de una ola de movilizaciones estudiantiles que se acude a Europa. En un mundo donde desde 1962 estaban apareciendo las obras del boom latinoamericano, con Carlos Fuentes que publica en 1958 La Región Más Transparente, con el primer Mario Vargas Llosa, que publica La Ciudad de los Perros, y en 1966 Conversación en la Catedral, antes de virar hacia el neoliberalismo. Con Gabriel García Márquez, cuyos 100 años de soledad se publica en 1967. En un mundo situado a fines de la década del 60, cuando la Revolución Cubana ya llevaba un poco más de 10 años y se había declarado socialista después de Playa Girón. Cuando aún estaba en vigencia el régimen de los militares peruanos y cuando ya había fracasado el principal intento de guerrilla rural post-Cuba con el asesinato de Guevara en Bolivia. Además, en Chile, un grupo de sociólogos brasileros estaban escribiendo importantes textos de la teoría de la dependencia. Bania Bambirra, Teutonio Santos, Rui Mauro Marini. Hay que agregar a Fernando Enrique Cardoso, que escribe con Enzo Faleto un libro importante sobre ese tema. El intento chileno de llegar a socialismo por la vida pacífica y institucional se prolonga, como lo saben los chilenos, pero no todos los latinoamericanos, entre noviembre de 1970, cuando Allende es ratificado después de largas negociaciones y es derrotado el 11 de septiembre. ¿Qué tareas realiza este gobierno para poder entender qué hacíamos los sociólogos en ese tiempo? Bueno, nacionaliza la banca. Nacionaliza numerosas empresas industriales y comerciales. Nacionaliza el cobre. Realiza la profundización de la reforma agraria. Estimula la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Mi experiencia como sociólogo, en realidad también como ciudadano, está marcada por lo que Allende llamó La revolución con empanada y vino tinto. Que es quizás la más hermosa definición de lo que Allende intentaba. Lo importante es que el golpe tiene lugar porque el gobierno de Allende produce significativas modificaciones. Pero lo hace sin poder crear un bloque por los cambios más amplios que integrara al centro social cristiano, tanto por la derechización de esa fuerza como por la existencia en la UP de un ala extrema que impedía ese tipo de alianza. ¿Qué hacíamos los sociólogos durante la UP? Hablaré de los sociólogos militantes. Yo era uno de ellos. Realizábamos tareas culturales, pero bajo dirección partidaria. Yo trabajé un tiempo en una editorial estatal que se llamó la editorial Quimantú. Y allí participé en una singular discusión, totalmente de época, la dura disputa entre comunistas y socialistas por la publicación de la historia de la Revolución Rusa de Trotsky. Todavía los comunistas chilenos hablaban de Trotsky en los términos de Stalin, como agente del imperialismo. Yo, que estaba ahí como sociólogo, tuve que pronunciarme en esa controversia y por fortuna lo hice a favor de la publicación de ese gran libro. También trabajé en el Centro de Estudios de la Realidad Nacional que se creó en la Universidad Católica. La Universidad Católica en Chile fue el primer lugar donde se inició la reforma universitaria en 1967. Y allí existía este llamado Centro de Estudios de la Realidad Nacional que dirigía un sociólogo, Manuel António Larretón. Y allí se publicaba una revista donde escribían sociólogos y donde en esos años se escribió un artículo sobre las ventajas medicinales de la marihuana. Podemos decir que esta revista anticipa la legalización uruguaya de la marihuana. Perdón por la prepotencia. Yo escribí sobre Lenin definiéndolo como un analista de la práctica política. Miren los temas que andábamos los sociólogos. Cuestionando su rol de gran y para algunos único teórico de la revolución y del socialismo. En ese artículo yo actuando como sociólogo, escritor iniciaba un camino de apartamiento de las lógicas partidarias. las lógicas partidarias eran lo que determinaban lo que hacían los sociólogos y otro tipo de intelectuales en ese contexto. Bueno, viene el golpe y se pasa de la fiesta de la corta fiesta pero intensa fiesta al drama y a la tragedia. Y surge una dictadura contrarrevolucionaria pero es contrarrevolucionaria porque Allende realiza cambios significativos y tiene que acudir al terror. Primero contra la izquierda pero después también contra la democracia cristiana. Bueno, ¿y cuál es este programa de la dictadura chilena y quiénes son los intelectuales que lo ponen en práctica? El programa es la aplicación de medidas del liberalismo extremo que se instalan a partir de abril de 1975. Es el momento del reinado de los economistas. Los economistas formados en Chicago desplazan a todos los otros intelectuales. Y ese programa se empieza a mundializar con el ambiguo nombre de neoliberalismo en 1977 con Margaret Thatcher en Inglaterra y con Ronald Reagan en Estados Unidos. Podemos decir que tanto en Brasil como en Uruguay no fue ese el carácter de los programas aplicados por sus respectivas dictaduras puesto que estas tuvieron un contenido más desarrollista. ¿Qué pasa con los sociólogos y con la sociología en la dictadura? Bueno, lo primero que pasa es que se cierran todas las escuelas de sociología en un gesto que nos imputa una inmerecida peligrosidad y que quizás tenía su justificación en los roles políticos que habían jugado importantes sociólogos. los roles políticos de los sociólogos son una constante en el desarrollo sociológico chileno. Pero al mismo tiempo se desarrolla la facultad latinoamericana de asientos sociales y este organismo internacional incorpora a nuevos integrantes casi todos sociólogos. y a partir de 1983 empezamos a poder publicar porque hasta entonces nos lo prohibían y aparecen libros sobre procesos políticos de Ensofaleto de Norbert Lesnar de Ángel Flifrich de Manuel Anteno Garratón de mí mismo. Libros de sociología rural de sociología militar donde tienen un papel importante un sociólogo denominado Augusto Vara y un sociólogo ecuatoriano que vivía en Chile Fernando Augustamente. Aparecen libros de sociología de la cultura escritos por José Joaquín Bruner que en ese tiempo era un militante de izquierda. Aparecen libros de sociología de género con Julieta Kirgun. En ese periodo de la dictadura yo soy uno de los iniciadores de la llamada renovación socialista. Papel político de un sociólogo. Yo intentaba realizar esta renovación socialista desde una perspectiva marxista. Era un intento de crítica donde participaba donde participaba yo y otros sociólogos de flaxo al marxismo ortodojo cuestionando la necesidad de la dictadura del proletariado y definiendo el socialismo del futuro como democrático pluralista pluralista por lo tanto diferente de los llamados socialismos reales. Estas posturas estaban inspiradas en el terreno teórico en Gramsci. en el terreno político en Allende y en el eurocomunismo italiano. Después del golpe Enrico Berlinguer secretario general del Partido Comunista italiano escribe un texto denominado Lecciones sobre Chile cuya tesis central es que para grandes cambios se necesitan grandes alianzas lo que la UP no consiguió. Enrico Berlinguer avanzó antes que nosotros en una crítica de los errores de la unidad popular. Hay que decir que esta inspiración grandiana fue una inspiración a destiempo porque ella hubiese sido muy útil durante el gobierno de Allende pero entonces sus tesis fueron desconocidas. Los sociólogos no teníamos en nuestro horizonte a Gramsci teníamos más bien en nuestro horizonte el marxismo ortobojo. Todos los partidos de izquierda chilena se declaraban marxistas y el Partido Comunista chileno era un partido adicto fanático habría que decirlo de la URSA. En todo caso estas tesis de la renovación socialista que elaboramos sociólogos en Flaxo tienen limitada influencia. La renovación adquiere fuerza cuando en 1977 en el llamado Pleno el Partido Socialista se divide entre ortodojo y renovado. O sea toma fuerza cuando los sociólogos son desplazados por las dirigencias partidarias. Para terminar debo hablar de la post dictadura primero el régimen militar chileno se alarga hasta 1988 cuando ocurre el previsito donde es derrotado Pinochet y luego hasta 1989 cuando es electo el primer presidente de la llamada Transición. O sea dura más que otras dictaduras. En Brasil sabemos que termina en 1985 con la elección de Taranquero Bonedes que desgraciadamente muere. Y en Uruguay en el mismo año 1985 me parece aunque a partir de 1980 se rechaza el planteamiento militar y comienza una lenta transición. En ese momento de término en Chile entre 1988 y 1989 coincide con la demolición del muro del LIM y con el final del socialismo en la URSS en 1991. O sea coincide con un acontecimiento decisivo hay que recordar que ese derrumbe fue interpretado como fin de la historia por Francis Fukuyama y no solo por él también por Octavio Paz y Enrique Krauss que lo conciben como el primer paso hacia una sociedad abierta citando el libro de Popper. Según esos analistas del derrumbe de la utopía del siglo XX habría nuevos rumbos lo que se puede decir sin peligro o error que constituía una creencia fallida. Pero para Chile esos derrumbes influyen en el comportamiento de los partidos de centro izquierda en el periodo de la post dictadura y éstas se convierten en organizaciones socialdemócratas que administran políticas liberales en este periodo casi no hay espacio para la labor crítica de los sociólogos que querían enfrentarse con estas lógicas que comenzaban a operar. Hay que avanzar bastante tiempo en adelante para que puedan surgir los primeros ensayos sociológicos de crítica al modelo neoliberal y al fenómeno de mercantilización de la cultura. Yo mismo escribo varios libros entre ellos Chile Actual Anatomía es un mito y varios científicos sociales especialmente sociólogos se convierten en críticos del modelo neoliberal y realizan sobre todo una caracterización de la cultura de parte de las élites como discriminadora ese elemento de discriminación en Chile hoy día es muy importante especialmente con los emigrantes pero ya la hubiera entonces dos una cultura conservadora sobre todo en materia de sexualidad tres una cultura mercantilizada pues existe una masa de ciudadanos obsesionados por el consumismo y en ese ambiente surgen obras críticas de sociólogos obras de Manuel Antonio Berretón quien acaba de escribir un libro denominado liberalismo corregido progresismo limitado un buen nombre para un libro interesante a ello hay que agregar escritos y opiniones de otros sociólogos como Carlos Rubiencina director de la escuela de sociología en la universidad de Chile bueno pero esta esta labor de crítica de los sociólogos tiene también efectos limitados no logra impregnar el sentido común se expande entre los intelectuales especialmente los sociólogos y sus primos hermanos los cientistas políticos pero no no genera lo que podemos llamar hegemonía es decir no impregna el sentido común de masa el sentido común de masa en Chile tiene enormes elementos de autoritarismo y eso explica el Chile actual el Chile actual es el Chile que está esperando la elección la segunda vuelta de la elección presidencial donde puede ganar la derecha la derecha que estuvo implicada en la dictadura podemos decir que la tarea crítica de los intelectuales ha tenido efectos limitados pero hay otro hecho que puede presagiar algo para el futuro en estas elecciones presidenciales surge un grupo denominado el Frente Amplio un movimiento político que los principales dirigentes son sociólogos y cientistas políticos y que tienen un carácter nuevo algunos dicen que es el Mapu con teléfonos celulares se equivocan porque el Mapu cuyo dirigente era sociólogo fue un movimiento escindido de la democracia cristiana que se desplaza hacia la izquierda y se hace marxista el Frente Amplio es un topologío histórico de fines del siglo XX comienzo del siglo XXI en especial por el derrumba del socialismo europeo y un grupo que busca nuevas identidades de izquierda no es del 60 es de hoy y por ello es más programático que ideológico y sus principales dirigentes son sociólogos el rol político de los sociólogos vuelve a reaparecer en este movimiento nuevo quizás el elemento más importante era esta conexión entre la sociología y la política en la historia del desarrollo sociológico chileno por último hay que señalar ya que no pude hablar de América Latina que los sociólogos tenemos chilenos tenemos una débil perspectiva latinoamericana estamos centrados en el país isla como llama Roberto Bolaño a Chile nos movemos entre la cordillera y el mar de la larga faja de tierra esa bueno y necesitamos una mirada más amplia esencial para que tenga alguna vigencia este movimiento llamado frente amplio que además plagia el término de los uruguayos se necesita desarrollar en Chile una perspectiva más latinoamericana bueno y un congreso como este sirve para eso y con eso termino quisiera entonces dar la palabra a Jerónimo de Sierra que es profesor emérito recién fue declarado profesor emérito de la facultad de ciencias sociales honor muy merecido porque realmente fundador de la sociología en Uruguay uno de los pilares hasta el día de hoy y una figura de estatura latinoamericana en sus investigaciones entonces por eso yo he hablado del arielismo hasta en Jerónimo de Sierra porque es un gran latinoamericanista entonces Jerónimo tienes la palabra muchas gracias me siento medio raro cuando me ponen así calificativo me da sensación de que estoy envejeciendo porque uno cuando está muy activo así normalmente no le dicen lo que es se pelean con uno y lo atacan pero cuando le empiezan a decir lo que es pero ese mote de latinoamericanista con los años me ha ido gustando quiero decir seriamente una vez este hace no sé cuatro o cinco años cuando se fundó la Academia de Ciencias en Uruguay tardíamente bueno yo fui electo ahí entonces el presidente en ese momento tenía que poner una frase para cada uno de los científicos había biólogos físicos químicos astrólogos y un sociólogo entonces tenía que poner una frase y entonces este miró hace el currículo no sé qué y puso especialista en en América Latina entonces yo le mandé enseguida un mail corrigiéndolo no especialista en fin otra cosa de las sociedades latinoamericanas de las sociedades latinoamericanas no es lo mismo especialista en América Latina que la ciudad latinoamericana pero eso bueno fue la primera vez que me me calificaron así pero como motivo últimamente lo que decía ella de la ceremonia que hubo para lo de profesor emérito tuve que hacer un balance un poco de mi trayectoria de mi actividad y recorrer un poco así fríamente desde afuera mi propia vida y si uno mira ve que el estudio al principio después la política el exilio después las estadías de trabajo etcétera efectivamente he sido una figura errante en cierto modo porque he trabajado fíjense usted en la república dominicana mi primer trabajo sociológico poco después de la invasión de Estados Unidos que refundaron la universidad me invitaron y yo fui muy asustado y trabajé un año allí pero trabajé en la UNAM dos veces y viví en México viví en Europa trabajé en la PUC de San Pablo trabajé en la PUC de Río trabajé en la Flaxo de Buenos Aires trabajé de nuevo después en Fos de Iguazú en la UNILA de Brasil bueno y en Europa pero quiero decir que como también en este contexto de circunstancias si nos ocurrió hacer una antología de mi trabajo que salió un monstruo un ladrillo gigantesco pero ahí organizando los trabajos efectivamente uno ve que hay una parte importante de las reflexiones que pasan por trabajos hechos en otros países en la UNAM especialmente con Pablo González Casanova que se dieron las circunstancias que digamos pude colaborar con él en varios proyectos este tuve varios trabajos publicados allá este luego en Brasil durante 4 o 5 años en la época de la dictadura este y así bueno en la Argentina efectivamente en mi cabeza y hablo de ella no porque para hablar ahora de mí sino porque creo que una parte de la generación nuestra de sociólogos es hija del mismo proceso se gestó conviviendo en esos países con ustedes con ustedes digo los más veteranos que están acá ganas los otros andan por arriba pero algunos colegas veteranos que andan por aquí también con los cuales convivimos sea en el exilio o el exilio de unos u otros en una intensa interacción donde nos formamos mutuamente donde editoriales como el siglo XXI Eudeba y otras este otras varias hacían como se dice en portugués coletáneas antologías de textos motivados por grandes temas qué temas los que Tomás analizaba los temas que fueron pautando los momentos más dramáticos de América Latina y en ese sentido efectivamente yo soy uruguayo mi sociología uruguaya uno puede decir que es intrascendente porque el Uruguay es intrascendente en cierto modo yo sé que no es intrascendente porque si digo eso me echan inmediatamente y además perdería mi autoestima pero pero creo que lo que aprendimos los que anduvimos por América Latina es a entender que lo patriótico lo nacional lo local tiene patas chicas que la visión de los procesos debe ser latinoamericana tiene que ser latinoamericana por supuesto no se va a explicar el sistema de partidos en Brasil copiando lo que se hace de Argentina no es eso pero entender la lógica del razonamiento sociológico de varios sociólogos importantes de nuestra generación es recorrer esa interacción con los grandes problemas que se dan en América Latina un día en un país otro en otro ¿verdad? y en ese sentido efectivamente se puede hablar de un latinoamericanismo de los trabajos incluso sobre Uruguay en la medida que siempre fueron vistos lo pequeño lo local como sería absurdo decir un reflejo pero como un espejo de lo que estaba pasando en otros países y en América Latina digamos entre otros muchos cortes que uno puede hacer ¿verdad? tuvimos tanto en las redes sociales como en la política la fase ya vemos radical pero en un sentido técnico de la palabra los años 70 digamos poco antes y poco después donde las propuestas mayoritarias estaban orientadas al horizonte socialista explícitamente digamos explícitamente unas con propuestas revolucionarias en el sentido técnico de la palabra de lucha armada ¿no? otras con caminos de tipo parlamentario como en Chile otras con un interreino complejo y confuso como fue la década de 60 y hasta 73 en Uruguay donde convivían distintas formas importantes de propuestas pero todas por eso lo llamo una fase radical todas orientadas a la idea de que los problemas de la sociedad latinoamericana y vaya serán distintos los de Buenos Aires con los de Marañón pero que el horizonte de la relación de interacción entre la ciudad y el campo la urbe y la periferia el país continental de Brasil y lo que pasaba en Chile o en Ecuador tenía que ver con algunos de los niveles de análisis posible de la dependencia exterior de la dependencia en sus distintas dimensiones y maneras de la influencia de las crisis internacionales y además sabemos que el campo socialista el abuso estaba vigente plenamente digo estaba con problemas pero estaba vigente estaba en el horizonte y además como dijo Tomás es cuando aparece la revolución cubana con todo el impacto simbólico que tuvo en América Latina enorme muchísimo mayor que su verdadero peso su peso justamente de donde venía por eso digo este latinoamericanismo tiene una lógica profunda de donde venía de su articulación con la relación de los bloques con el control de los territorios en América Latina en función del poder de Estados Unidos y Rusia no era por lo que pasaba en la isla de Cuba sino por su enorme significación como el abón de esa interacción al rojo vivo que estaba en ese momento en el mundo pero toda América Latina que estaba enfrentada en sus élites más lúcidas una parte importante de sus élites más lúcidas a bordar a construir la propuesta socialista en el intelecto y en la política encuentra en Cuba un shock latinoamericano donde los textos las canciones los discursos no son en ruso no son en checo no son en polaco son en español es muy importante eso el impacto de captación de capas medias de intelectuales de monjas de curas de la irradiación exponente de esa fase radical digamos del ciclo largo pero luego viene la fase de las dictaduras y fueron tan importantes que una parte grande de la sociología latinoamericana se vuelca al estudio de las dictaduras pero decir eso es poco el estudio de las condiciones de ascenso de las dictaduras de las condiciones de consolidación de las dictaduras de los formatos distintos de las dictaduras de las formas de enfrentar las dictaduras es decir se abre una enorme gama de estudios especializados distintos bajo el rótulo de dictaduras que abarca a sociólogos de casi todos los países de América Latina por supuesto de aquellos de los países donde había dictadura muchos de los cuales sociólogos tenían que escribir en el exterior muchos en México ¿verdad? algunos en Chile antes del golpe de Estado los brasileños sobre todo que se fueron para Chile luego también se fueron para México muchos de ellos casi varios pero todo el mundo articula gira discute teoriza me acuerdo siempre de creo que no ha venido de un trabajo un texto famoso de Teutonio que decía socialismo o barbarie sabemos que más bien lo que hemos tenido son varias barbarie poco socialismo pero que sintetizó resumió un clima de discusión de debates de todo que se daba en México donde esa propuesta tenía consistencia escucha en México y en los países que leían lo que se publicaba en México y los demás latinoamericanos que circulábamos por México en ese momento pero sería un error creer por eso digo como se latinoamericaniza que todos los países tuvieron dictaduras no señor no tuvieron todos los países dictaduras sin embargo todas las ciencias sociales latinoamericanas introdujeron en el análisis de la teoría política de la teoría de la crisis política de la teoría del estado dependiente y periférico el tema de la dictadura como un tema relevante porque era importante en varios países de América Latina por supuesto que eran varios países importantes pero también los países que no tenían dictadura incorporaban esa problemática a su discurso a su análisis a sus programas a sus bibliografías pero luego viene lo que se llamaron las transiciones democráticas en esa arritmia latinoamericana en los países con dictadura empiezan las transiciones pero hubo otros que no tuvieron dictadura y no estaban en transiciones sin embargo también absorbieron la problemática los libros los readers las coletáneas sobre las transiciones donde a diferencia del ciclo anterior donde una parte muy importante los análisis hacían análisis claramente socioeconómico marxistas en la mayoría pero no todos marxistas análisis socioeconómicos donde ponían en interacción los modelos de desarrollo económico de estructura de poder económico nacional e internacional con los procesos políticos en esta fase de las transiciones ustedes recordarán inunda América Latina la idea de que lo esencial es la política y los procedimientos políticos para entender estas transiciones y se va desdibujando en algunos sectores ¿no? en otros pero el debate pasa a ver cuánto es posible autonomizar el análisis de los procedimientos políticos para dar cuenta de la globalidad de lo que está pasando y ahí se despliegan debates en aquella época me acuerdo que Ford escribió un librito muy significativo que era ¿qué democracia? o algo así que decía bueno cuando todos los pobres caen en Brasil bueno cosas elementales pero dichas ahí eran muy fuertes con todas las miserias con toda la ruptura de ciudadanías que hay etcétera etcétera es muy difícil construir una democracia en Brasil y por el otro lado en ese momento en ese momento después los roles se cambiaron porque Befort cambió muchísimo como sabemos y otros también otros que sostenían que lo político podía dar cuenta del ciclo de consolidación democrática de la política desplazando el tema de la gobernabilidad anulando la incidencia de lo material de las condiciones de vida de las frustraciones ciudadanas en cuanto a consolidar o no la democracia como procedimiento para elegir claro que eran momentos muy marcados por el drama de las dictaduras que fueron terribles entonces la bocanada de aire de que se pudiera tener elecciones pacíficas digamos que se reconocieran los resultados era importante era muy importante y además en general venían unadas con el reconocimiento de los derechos políticos y civiles de la gente entonces también ahí tuvimos una latinoamericanización muy grande de los temas en debate pero no por la imposición de nadie porque los procesos interactuaban entre sí y los sociólogos por lo tanto también interactuaban entre sí y después simplificando los grandes periodos vino la etapa que yo llamo la revolución democrática plebeya me gusta la palabra plebeya porque yo cuando iba al liceo estudiaba los plebeyos en Roma en Grecia los plebeyos están connotados por los pobres los sucios los no instruidos y efectivamente en América Latina con variantes no es lo mismo la irrupción plebeya en la victoria del Frente Amplio en Uruguay que en Bolivia o en Venezuela o en Ecuador donde hay masas de indios que ni las acceden al sistema político que bueno todo lo que sabemos de indios y de mulatos y de pobres en general de campesinos pobres pero en Argentina en Uruguay en Brasil bueno después cuando una o dos o tres veces al final ganan el PT en Bolivia en Ecuador en Venezuela hay un ciclo largo sabemos que son 10, 15 años un poco más un poco menos unos más unos menos donde hay esta irrupción plebeya esta lo que llamo la revolución democrática votadora o votativa o votante porque por primera vez los sociólogos políticos en el caso yo trabajo más sociología política nos vemos confrontados a ese hecho fundamental de la historia de América que los pobres votan y votan bien digamos entre comillas los pobres en todos estos países tuvieron que enfrentar en ese momento a la gran prensa coaligada al gran capital concentrado a la presencia de Estados Unidos en fin todo lo que son ese panorama que analizamos para cada tal o cual país en tal momento y ahora en la ofensiva también actual de la derecha estos movimientos sociales estos partidos políticos a veces caudillos sin partido apoyados en pulsión popular digamos logran votar bien una, dos, tres veces a veces hasta cuatro veces es decir ciclos hay una revolución muy profunda porque no podemos olvidarnos que sale del escenario latinoamericano sale la propuesta de socialismo armado de lucha revolucionaria armada hay grupos pequeños pero no está en la orden del día de los grandes líderes ni de las grandes propuestas que acumulan masas que atraen gente o a veces no masas pero destacamentos importantes organizados vaya a ser muy periférico y sin embargo la sociología se ve confrontada y vaya así si tenemos dificultades muchos de nosotros para ponernos de acuerdo de analizar estos procesos cuál es su característica su definición porque porque por muchas veces rudimentarios es muy distinto cada país es muy distinto y por eso la sociología latinoamericana izada debe ser también local y heterogénea no es lo mismo el triunfo del Frente Amplio en Uruguay en una larga tradición política, electoral social, organizada que en países donde los partidos tradicionales desaparecen entran en crisis donde figuras carismáticas arrastran la opinión pública y ocupan el terreno que está casi vacío como pasó en Ecuador en Bolivia en Venezuela ¿verdad? con variantes pero así fue y empiezan a consolidar un nuevo proceso y una nueva constitución etc. en Uruguay no hubo grandes cambios constitucionales después de la dictadura pero en todos estos países entramos en este ciclo que nos interpela en los mecanismos de comprensión de la construcción de la democracia en dimensión política y en dimensión político-social porque este aquí que es el mismo momento donde estos gobiernos donde los sectores plebeyos votan bien eligen candidatos que los interpelan en nombre de sus derechos pasan a ejercer políticas de cambio social políticas de distribución del ingreso de apertura de la sociedad del ingreso en sentido monetario pero también del derecho a la educación a la salud dimensiones capitales derecho a la participación política a la ciudadanía política entonces de alguna forma la sociología política también debe refundarse y ahí no lo mencioné pero lo puedo mencionar entra todo el tema de gordo este del populismo que populismo bueno populismo malo hay populismo no hay populismo no importa ahora mucho como lo llamamos pero es indudable que hay un fenómeno nuevo hay un fenómeno nuevo que es distinto al primer peronismo que es distinto al peronismo al barguismo inicial hay un fenómeno nuevo de caudillismos de base popular que podemos caracterizar eventualmente de populismo pero con una construcción democrática mucho más sólida una construcción democrática mucho más sólida porque la gente participa habla vota no es no son masas ¿cómo se dice? mediatizadas ojo eso va cambiando en los países no son todos los países iguales no estamos en el mismo momento en cada uno de estos procesos creo que es el mínimo de espíritu crítico debe llevarnos a percibir eso pero lo que quiero decir es que estamos también la geología latinoamericana está ahora interpelada por fenómenos que no se dan en todos los países pero se dan en muchos suficientes para que marque el carácter de la reflexión latinoamericana ¿verdad? hoy día la geología política requiere opinar estudiar pronunciarse en forma crítica analítica sobre cada uno de estos procesos que son de nuevo tipo sabemos que hay quienes dicen que esto es una porquería todo esto porque no, no, no no se les dio empoderamiento total a las masas en la calle bueno es un punto de vista otros que dicen que se les dieron muchas cosas que no es eso pero también aunque eso lo fragilizó pero le cambió la vida a millones de personas otros dicen que las condiciones pero en todos lados hay que reconocer que hay un fenómeno nuevo que nos que es contemporáneo con nosotros y que nos marca este bueno creo que lo voy a dejar por acá por acá quería simplemente señalar que es posible hacer ciertas etapas de la zoología latinoamericana más allá de la nacionalidad de los autores y del fenómeno de tal o cual país que se recién analizó por estos grandes momentos de la historia de la región y del continente que nos marcaron bueno algunos nos marcaron intelectualmente y a otros también nos marcaron políticamente quien si quien no estuvo comprometido a riesgo a veces su libertad su vida eventualmente pero sobre todo compromisos vitales por el cambio político no solo el análisis teórico eso hoy día está menos vigente creo que en ciclos anteriores pero sigue presente sigue presente la presencia no solo de los sociólogos sino de los institutos sociales en estos procesos en forma activa como asesores a veces en los gobiernos como críticos como analistas como opositores incluso pero en forma activa gracias no solo de los sociólogos no solo de los sociólogos no solo de los sociólogos no solo de los sociólogos